de Nuevo León. Fiscal de Nuevo León asegura que no hay desapariciones de mujeres en el estado. Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Trending News, noticias que son tendencia de no creerse lo que les voy a presentar a continuación. Van a ver en un video y no lo van a creer al escuchar al fiscal de Nuevo León decir una sarta de barbaridades. Miren, con toda la desfachatez y el cinismo que lo caracteriza, el fiscal de Nuevo León acusa directamente a los medios de comunicación y a las redes sociales de la psicosis que se ha generado, según él, al creer que en Nuevo León hay desapariciones de mujeres, que esto no es así, que él lo afirma, que él lo garantiza. Dice que Nuevo León es apto para las inversiones, que es un estado seguro, que todo lo hemos inventado los medios. Ah, y también dijo que tenemos que decir la verdad, que tenemos que ser honestos. No sé cómo no se mordió la lenguota al hablar de verdades y honestidad, porque ante los ojos del mundo, a todos nos ha quedado bien claro que de honestos, ellos no tienen absolutamente nada. Son unos mentirosos, ineptos, tapaderas de sus amigos, solapadores de delincuentes. Bueno, mejor vean, por favor, y escuchen ustedes mismos todo, todo lo que dijo el fiscal de Nuevo León este día. Hicimos una medición de octubre a la fecha y en resoluciones de casos de homicidios, tenemos una efectividad del 70%. Hemos avanzado, gracias a la reingeniería de procesos que estamos implementando en todas las áreas. No hay, como se ha dicho, como se ha comentado, que Nuevo León esté suscitando una crisis de desapariciones de mujeres por bandas criminales. No es cierto. Y esto se los afirmo, porque queremos que quede claro, Nuevo León es un estado propicio para la inversión pública local, nacional y extranjero. No hay esa sensación que se ha generado a través de redes sociales o de los medios de comunicación que se han generado una psicosis interna que inclusive ha trascendido. Tenemos que ser honestos y decirlo a verdad y eso es la verdad, la realidad. Gracias por ver el video.